Hola cripto emprendedores, ha bienvenido una vez más a su canal de cripto emprendo, su canal de ideas, noticias, tutoriales y algo más acerca del fascinante mundo de las criptomonedas y su tecnología de blockchain. Quédate, quédate hasta el final porque traemos noticias increíbles, sensacionales de Point Pay. No te puedes perder esta actualización de Point Pay. Conoceremos todos sus avances y lo que se viene, que será mucho mejor. Y no me puedo ir sin felicitar. Felicitar a todos aquellos que siguieron mi consejo, aunque no doy consejo de cómo invertir. Están contentos, sobre todo la comunidad de Point Pay que siguió mis últimos videos motivando a la comunidad. Porque eso es lo que hago, motivar a la comunidad cuando veo oportunidades que son muy claras, muy visibles para que holdearan, para que hicieran inversiones en Bitcoin y puedan obtener buenos dividendos. Te voy a dejar el video aquí en la parte superior de arriba. Es muy importante que usted tenga en el radar a Point Pay. Recuerde que toda esta información que le estaré desarrollando en este video, usted la podrá encontrar al detalle en su sitio web, específicamente en su blog. blog.pointpay.io donde tendrán toda la información que tiene que ver con las actualizaciones que realiza periódicamente el equipo de desarrollo de Point Pay. Tenga presente mi recomendación para usted es que sigan a Point Pay a través de su cuenta de Twitter, Telegram y especialmente no dejes de seguir. En su canal de YouTube, cada vez que suban un contenido, especialmente los que tienen que ver con los AMA de preguntas y respuestas de su director ejecutivo, Vladimir Cardapolse. Quien vino a darle un cambio importante a esta plataforma y realmente lo está haciendo muy bien. Como es bien sabido, toda la comunidad que me sigue, que sigue mi canal, dedico un espacio mensual a esta plataforma, la cual he venido impulsando desde ya hace un tiempo y donde le tengo mucha confianza por todo lo que representa esta plataforma. Y desde la llegada de Vladimir, realmente ha habido cambios significativos. Así que comencemos. Si a usted no se ha registrado en PointPay.io, cree su cuenta, siga los pasos y verifique su CIC una vez que usted se registre. Cabe destacar que las actualizaciones correspondientes a PointPay a través de mi canal son cortes que van del 15 del mes anterior al 15 del mes en curso. Vamos a conocer las novedades de este fascinante proyecto. Vamos a ubicarnos en estas noticias que salieron el día 22 de febrero del año 2023. Bitcoin rompió la marca de 25 mil dólares. Pero quiero anunciar lo siguiente. Vamos a hacer referencia a una noticia que quizás muchos se preguntaron por qué PointPay tomó la decisión de retirar la moneda búsqueda. La moneda estable de la plataforma de Binance Smart Chain de su plataforma. Aquí esta noticia salió el día 7 de marzo. Les voy a explicar. Aquí van a encontrar en las noticias del 22 de febrero. Van a encontrar las razones del por qué PointPay toma la decisión. Revisando este anuncio, Patso, una compañía de infraestructura, se le prohibió emitir monedas estables de bus. Patso se vio obligado a dejar de emitir la moneda estable de Binance y también suspendió la cooperación entre las empresas. Se informa que el soporte para bus continuará a través de la redención y la conversión hasta al menos 2024. La razón de la prohibición, según el Departamento de Servicio Financiero del Estado de Nueva York, fue la violación de Patso de sus obligaciones. Patso debía realizar revisiones individuales y actualizaciones de diligencia de vida para evitar que los estafadores usaran la moneda, pero no lo hizo. Después de que se prohibió el bus, la C se involucró. La C alega que el bus es una garantía no registrada según la información recibida. La C tiene la intención de presentar una demanda. Sigues los ataques de estas instituciones contra las empresas que se dedican a trabajar o hacer inversiones con las criptomonedas. No se preocupe, por más que hagan investigaciones, por más que quieran parar lo que ya inició ya hace bastante tiempo, es casi imposible. La tecnología de blockchain vino para quedarse. Así que no se preocupe, seguimos. La adopción de las criptomonedas es una realidad. En esa misma semana se publicó la transcripción del AMA correspondiente al mes de febrero. Ya estamos cerca del próximo AMA correspondiente al mes de marzo. El primero de marzo, PointPay anuncia una competición de trading. Todos los detalles los encuentra en esta tarjeta. Seguidamente, PointPay anuncia que está lanzando gradualmente diversas actividades dentro de su plataforma. Cada usuario de PointPay podrá participar en estas competiciones sin restricciones para ser elegible para un premio. Para más detalle, pueden encontrarlo en el anuncio del 3 de marzo del 2023. Una de las noticias interesantes de esas semanas es que Tepso Network y Google Cloud se han convertido en socios. Como parte de la asociación Google, se convertirá en uno de los validadores de Tepso Network. Todos los usuarios de Google ahora tendrán la oportunidad de implementar nodos Tepso a través del servicio blockchain de Nod. Mastercard también está listo para lanzar pago de criptomoneda. Mientras hay instituciones, especialmente en los Estados Unidos, que se dedican a buscar la forma de parar todos estos proyectos, muchas empresas siguen apostando por la adopción de las criptomonedas. El día 3 de marzo se publican las actualizaciones correspondientes a esa semana. En este caso, en esta semana, anunciaron que han mejorado todo lo que tiene que ver con la compra de criptomonedas a través de su socio simple, así como la implementación de la sincronización automática de texto entre el backing y cropping. Para más información y detalles, pueden entrar a la tarjeta correspondiente al 3 de marzo. PointPay el 7 de marzo emite una tarjeta dando a conocer a todos sus usuarios las preguntas más frecuentes sobre lo que tienen que ver con los niveles de usuario dentro de su plataforma. Ahora usted se preguntará qué son los niveles de usuario de PointPay. Es uno de los sistemas que permite a los usuarios de PointPay que tienen token PXP en su cuenta, recibir bonos adicionales y comisiones con descuento. Así que si usted aún no tiene token de PXP, evalúe, evalúe tenerlo porque tendrá la posibilidad de recibir bonos y comisiones con descuentos especiales. Y como se lo mencioné hace unos minutos atrás, PointPay suspendió dentro de su plataforma la estable Coin Boost de Binance. Las razones se las acabo de mencionar. Y ya para finalizar, el día 9 de marzo, PointPay continúa expandiendo su rango de criptomonedas y lanza el token SKL de la red SKL, que es nativa de Ethereum. Y la actualización semanal correspondiente a la semana del 6 al 10 de marzo, va a encontrar los ganadores de las competiciones semanales. Felicitaciones a todos los ganadores y los subcampeones que tuvieron muy cerca de ganar. Es decir, hay categoría de campeones y subcampeones, señores. Hubo avances importantes dentro de la funcionalidad de PointPay, porque PointPay toda la semana su equipo de desarrollo sigue creando mecanismos para mejorar la usabilidad de la aplicación y su escalabilidad. Finalmente, las actualizaciones más recientes de PointPay correspondiente a la semana, que va del 13 al 17 de marzo, va a encontrar cambios muy interesantes, entre lo que destaca que las transacciones son mucho más rápidas, así como un nuevo bloque de acceso rápido al saldo para los usuarios. Además, el bloque se puede personalizar para ocultar el equilibrio de las miradas indiscretas. También han resumido una nueva ronda de competencias de trading y se anuncian sus ganadores, los campeones y subcampeones. Suerte para todos los que están participando en esta modalidad de premios que tiene PointPay para todos sus usuarios que disponen de toque PXP dentro de su plataforma. Muy interesante todo lo que está haciendo PointPay. En los próximos días se viene el AMA de febrero con su director ejecutivo CEO, Vladimir Karapolse, así que no te lo puedes perder. Sigue sus redes sociales en Twitter, Telegram y su canal en YouTube. Activa la campanita, suscríbete a mi canal también para que estés notificado y no te pierdas los videos que estaré realizando en los próximos días que es de mucho interés para toda la comunidad de este canal. Así que no te lo puedes perder. Se vienen cosas interesantes. Hasta luego, querida comunidad. Recuerda, si te gustó este video, dale like. Si quieres dejar algún comentario, con gusto te lo responderé a la brevedad posible.